Es una carrera sumamente importante la que se avecina, ya que creo que de esta carrera se marca lo que va a ser el campeonato. Así definió el piloto de Pérez Celedón, Scott Vargas, la tercera fecha del Campeonato Nacional de Motocross, que correrá este fin de semana en Corralillo de Cartago. Marcha tercero en la clasificación de la MX-1. Scott llega recuperado del COVID-19 que lo afectó en medio de la segunda jornada de competencia. Me dio COVID en un momento que no... Yo creo que el COVID a todo el mundo le llega sin esperarlo, pero me llevo prácticamente en la segunda fecha, el sábado. El sábado me empecé a sentir súper mal y tenía que correr el domingo y así competí. No sabía para qué, claro, no estaba enterado que tenía COVID, ni sabía de dónde me había contagiado. Pero obviamente el rendimiento fue muy malo, yo confundí los síntomas con una gripe, pero qué va, me atacó sumamente fuerte y lo que hice en esa segunda fecha fue prácticamente sobrevivir. Me afectó muchísimo, me costó mucho recuperarme, volver a mi nivel, pero de gracias estoy aquí. Y no tuve que recurrir al hospital para todo ese tema, ¿verdad? Que está tan complicado. Es el tema de la actividad física y no solo a mí, mis papás no son atletas de alto rendimiento ni por el estilo, pero son personas que hacen ejercicio por lo menos tres, cuatro veces a la semana y yo los contagié o ellos me contagiaron y no les dio tan fuerte. Creo que un pilar ahorita para defendernos del COVID es el deporte. Vargas va con todo en esta tercera fecha del Campeonato Nacional de Motocross.